Eduard Manrique Molina Briseño, oriundo de Venezuela, vendía naranjas en el barrio San Francisco, hasta donde llegó una mujer con la intención de empeñarle un celular. Una señora vino a empeñar un teléfono, no sé, creo que era por 50 mil pesos, entonces la señora vino a buscar el teléfono al muchacho, a mi cuñado se le cayó en el galpón y otro muchacho le dijo que sí estaba allá. Él se fue y quedó el teléfono ahí. Después vieron que el otro muchacho que lo atacó fue el que se lo agarró. El venezolano de 26 años, al enterarse de quién tenía el móvil, decidió hacer el reclamo, que terminó convirtiéndose en una riña. Cuando él le reclamó sobre el teléfono, pues me imagino que tuvieron unas discusiones, porque primero se agarraron a puños y luego fue con cuchillos. Y después que lo dejó tendido en el piso, porque le dio una puñalada cerca al corazón. Eduard Enrique, cuando se sintió lesionado de gravedad, intentó correr, pero se desplomó en el camino. El venezolano, quienes presenciaron el hecho, lo condujeron de inmediato hasta la Wimist, ubicada a pocos metros de donde ocurrieron los hechos. Y cuando yo fui, pues ya, que los doctores ya no habían podido hacer más nada, y que ya estaba allá, ya había fallecido, ya lo tenían con un asado. El agresor emprendió la huida, pero fue capturado en el barrio San Alonso por la policía. El que lo atacó, pues también quedó herido y pues lo tiene en el hospital universitario. ¿Colombiano? Pues es un colombiano. Eduard Enrique Bolina tenía un año de estar viviendo en Bucaramanga, en compañía de su hija y esposa.